Ah, que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo Ah, que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó Lo nadó, no, no, navegó, no, no, patinó, no, 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 no Lo saltó, no, no, galopó, no, no Cómo lo atravesó El viento sopló, paz, 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 paz El mar dividió, paz, 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 paz Y Dios abrió sendero en el mar Así logró cruzar Ah, que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo Ah, que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó Lo nadó, no, no, navegó, no, no, patinó, no, 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 no Lo saltó, no, no, galopó, no, no, como lo atravesó El viento sopló, paz, 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 paz El mar dividió, paz, 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 paz Y Dios abrió sendero en el mar Así logró cruzar A la gente sabe cómo Moisés lo atravesó el mar A la gente sabe cómo Moisés lo atravesó el mar A la gente sabe cómo Moisés lo atravesó el mar Y Dios abrió el mar Gracias.